¡Gracias! Bueno, primero que todo agradecer a la fundación, estamos muy contentos, el partido ha sido muy bueno, la atención perfecta, disfrutando todo, gracias. Pues nada más y nada menos, les saludo Ronald McDonald, estamos acá en la cancha de golf, la iguana, en los sueños y nada más y nada menos que a don José Quesada, director de la cancha y a Edgar Muñoz, gerente general de McDonald's, a quienes les vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué les parece? Y soy yo. ¡Háblame mi querido don Edgar! ¿Qué me cuenta de este gran evento? Ronald, gracias por estar acá, la verdad que muy contentos con todos los patrocinadores y también con todos los amigos golfistas que año tras año nos apoyan en este campo tan hermoso y un día tan bonito como hoy para una causa tan bonita como es apoyar a la primera construcción de la casa Ronald McDonald en Costa Rica. La primera casa Ronald McDonald, en un minuto podrías explicarnos, porque me imagino que todos queremos saber un poco más de ese tema, así rapidísimo. Bueno, la casa Ronald McDonald se va a estar construyendo muy pronto cerca del Hospital Nacional de Niños para apoyar a aquellas familias que tienen en un momento determinado una necesidad y que le podemos apoyar a través de un albergue, a través de que puedan tener una estadía, que puedan recibir una alimentación, que puedan tener una habitación para estar en un momento determinado de una necesidad, llámese de un tratamiento que requiera a su hijo o de una estadía para un tratamiento en específico que requiera. Yo sabía el tema, por eso estamos pensando siempre en los niños, estamos muy contentos porque este proyecto es para Costa Rica, para toda la niñez de Costa Rica, pero quién mejor que lo explique que mi amigo don Edgar. Y algunas palabras de don José. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Estamos perfecto, para nosotros es un placer hacer este torneo, esta es la onceava edición y seis que estamos realizando aquí en la Iguana Golf Course, para nosotros es un honor tener a McDonald's y tener a la fundación, creo que es una de las compañías que devuelve a la comunidad, ya así como atiende muchos niños en sus restaurantes, también devuelve a la comunidad con todos los servicios comunitarios que hace, como el caso de la Casa Ronald McDonald's, que va a apoyar a mucha gente y muchos niños necesitados que necesitan algún tratamiento. Creo que es una gran fundación, creo que es una compañía a seguir, que es un ejemplo para muchas compañías, ser una compañía que realmente retribuye también y aporta algo a la comunidad. Muchas gracias don José, pues nosotros muy contentos porque hay muchísimos jugadores de todo lado, de todos, de muchos países, gente que nos apoyan siempre a nosotros, a la fundación, quién más que esta persona experto en este tema de golf, gracias José, no sé si nos despedimos con algo más mi querido don Edgar. La verdad que, como lo dices, quiero darle también las gracias a José, José le mete corazón y amor a este torneo y hace que realmente los amigos golfistas y los patrocinadores la pasen súper bien y que nos inspire año tras año continuar haciendo estos torneos en pro de la fundación infantil Ronald McDonald's y con un proyecto tan bonito que es como construir la primera casa Ronald McDonald's en Costa Rica, realmente necesitamos de esto y de otras personas con ese corazón para seguir estas actividades. Muchas gracias José, muchas gracias don Edgar. Y gracias a todos los amigos golfistas. Muchas gracias, un placer y muchas gracias Ronald por todo. No, gracias a ustedes, gracias a toda la gente por allá. Chao chicos, ya se van a dar cuenta padres de familia de lo que ellos han estado hablando, de la casa de Ronald McDonald's. Pronto lo van a experimentar, lo van a vivir, lo van a conocer, pero bueno, me despido, pero no sin antes les cuento que nos vemos al rato. Chao, chao, chao. Nos encontramos en el torneo de golf organizado por la fundación infantil Ronald McDonald's. Agradecemos de antemano la invitación a nuestras empresas CADETUR, Un Mundo de Vacaciones, Optimiza, Berraxa, Controles, Localice y Más. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con esta invitación. Aquí en los sueños, es fabuloso jugar aquí. Venimos a jugar desde Iberia, solo para cooperar. Jugar aquí en los sueños, era mi sueño y ya lo hice realidad. En una cancha preciosa y en un resort único. Tienes razón, hemos disfrutado mucho, estamos muy agradecidos, muy complacidos, esperamos volver el próximo año. La hemos disfrutado mucho, venimos a eso, a disfrutar y esperamos venir el próximo año. Muchas gracias. Una actividad muy bonita para ayuda de algo, bueno, buen contorneo. Para la fundación infantil Ronald McDonald's, mucha suerte con la casa que están pretendiendo construir. Dios primero les va a ayudar muchísimo y eso va a ser un éxito. Un saludo de aquí desde los sueños, en el torneo de McDonald's, desde República Dominicana, visitándolos aquí en Costa Rica. Gracias por la hospitalidad. Pura vida, pura vida. Pura vida. Jesús, cuénteme, ¿qué pasó con ese tiro? No viste qué tirazo hice. Perfecto, papá. Ah, bueno, es que esa gente son muy críticos. Un saludo a la fundación Ronald McDonald's por esa casa. Y esperamos construirla este año. A nombre de BMW, seguimos con más de Tegol. Y – y así. Y – y así. Y – y. Gracias.